Busca un compañero, corta a Bernardo Fernández y nuevamente la saga del equipo Monterrey tranquilizando el juego. Juan José Hernández, hay dos Juanes Hernández, dos Juanes Hernández, perdón, uno en cada equipo. Falta y viene el señor Miguel Ángel Salas sacando la tarjeta amarilla, la primera para Bernardo Fernández. Ahí está, primer amonestado del encuentro, Bernardo Fernández. Vamos a ver la repetición, ahí viene, y claro, vieron ustedes como hubo un movimiento de tijera, quizá la pierna izquierda iba a arras de ser espectro a la derecha. Fue a cometer una paleta. Sí, Carlos, eso quiere decir que el árbitro Miguel Ángel Salas va a marcar todo en el partido y a la primera jugada fuerte va a sacar tarjeta. Lo ha mostrado ya con Bernardo Fernández que zancadilló al jugador del equipo del Monterrey. El árbitro por lo visto viene en plan estricto en un partido difícil, en un partido apretado, con un gran lleno. Y en un partido donde va de por medio, pues un juego de semifinales y al llegar al segundo partido de semifinales con Bentar. Esperemos que ahora el arbitraje, bueno pues, esté a la altura de un juego de liguilla. La verdad es que hemos tenido algunos arbitrajes bastante deficientes. Atrás, Rubén Ruiz Díaz. Seguramente se va a apoyar en Tabárez, no, prefiere ir por el centro. La pide Noriega. El balón sin embargo basta Luis Hernández, marcado muy enérgicamente por Guillermo Naranjo. Aquí está el Tato Noriega, atrás Tabárez. Otra vez Noriega. Es claro que a Noriega lo mandaron a jugar un tanto cuanto retrasado al inicio del partido, quizá para que entre por sorpresa. Lo estamos viendo prácticamente de defensa derecho al Tato Noriega. Toño, te escuchamos. Sí, efectivamente, como defensa derecho cuando ahora ahí junto a él Gonzalo Falfán pedía tensión en su rodilla después de la entrada de Esquerra al principio del partido. Lo que estamos viendo también es a un Memo Muñoz jugando una contención al lado de Esquerra. Y creo, Carlos, que la América tiene jugadores muy veloces y para ello jugador veloz para marca, el caso de Muñoz. Así es. Faltá, atento, muy atento el señor Miguel Ángel Salas. En este inicio del partido de semifinales, partido de ida, Monterrey recibe a la América. Se levantó de la lona el Monterrey, aquí lo tienen ustedes, apoyado por esta estupenda afición que en un momento dado sintió flaqueza, flaqueó pensando que su equipo no podría ser la umbrada y la hicieron. Aquí está Ruggeri, Oscar Ruggeri. Sin problemas, Rubén Ruiz Díaz. Cuando llegaba por ahí Bernardo Fernández, Berdirame. La marca es de Juan Hernández, ese va a ser un duelo muy interesante. Los dos son estupendos jugadores, los dos son rápidos, hábiles, inteligentes. Juan Hernández es uno de los mejores laterales derechos que tiene el fútbol mexicano. Y si hoy sale Berdirame inspirado, será un hermoso, un bonito duelo de fútbol. Recupera bien Farfán. Le marcaron falta. Bien, le quitaron el balón a Marteloto. Se despliega. El avance del Monterrey. Y sin embargo, fue bien contenido por Ruggeri. Que nunca se fue con la finta. Esa es la gran experiencia. Después con el pecho, zague sobre Sánchez. A Sánchez lo marcan dos. Lo despojan del balón. El cambio de juego al lado izquierdo. Atento Juan Hernández. Ahí está Berdirame. No se entendieron en la jugada. Daba la impresión de que entraría al relevo Memo Muñoz. Berdirame se la tocó de taquito y nunca lo encontró. La cancha se nota desde este palco de transmisiones. Hace un tanto cuanto seca. El bote del balón será muy vivo y el clima estupendo. Estupendo para desarrollar todo el esfuerzo físico. No hay calor aquí y tampoco sopla mucho viento en la cancha, ¿verdad Toño? No, la verdad es que como describes tú, el terreno es ciertamente duro, pero el clima ideal para jugar al fútbol. Y ya que hablabas de los movimientos, efectivamente Tato Noriega se ha pegado a esta banda derecha como defensa lateral. Hernández a Berdirame. Berdirame siempre con la marca de Juan Hernández. Seguramente habrá varios duelos. Ven ustedes el estadio, el bello estadio tecnológico, lectórico. Un gran ambiente. La gente llegó desde muy temprano, sobre todo a la zona llamada de Sol. Esto es lo que está sirviendo, pues es la zona de Sombra. Un poco más arriba estaba el llamado Super Palco. Bien, Guillermo Naranjo. Diez minutos, diez minutos de la primera parte. Cero a cero el marcador. Tabárez, un buen servicio, no hay fuera de lugar. Aquí viene Luis Hernández, hasta la línea de fondo. Se está cruzando Ruggeri. Lo dejan atrás en el área, dejan atrás a otro hombre. Y cuando la gente pide penalti, el señor Miguel Ángel Salas señala tiro de esquina. Vamos a ver, usted tendrá una repetición, un acercamiento de esta jugada. Deja atrás a Ruggeri. Entra al área. Aparece Farfán. Y da la impresión de que sí hubo ahí un estorbo. De que sí hubo contacto de Farfán. Aunque Farfán también hace el movimiento para no interferir en la jugada. Remate del Monterrey. Tabárez, un ataque de Tabárez. Es muy peligroso. Creo que la jugada anterior, Luis Hernández, tenía que haber soltado un poquitito antes la pelota. Y hubiera hecho mucho daño. Llegaba en Verdirame por el lado izquierdo. Jareca por el centro. Se tardó un poco. Vean el remate de Tabárez. Tratando de sorprender a Adrián Chávez, que había salido para buscar el despeje. Creo que Monterrey ha empezado a presionar y a jugar mejor el partido. Bueno, pues, ahí está la primera jugada. Para el comentario, en el medio tiempo tendrá usted la repetición. Viéndola con calma, Farfán, al entrar. Inclusive, echa las manos y los brazos atrás. Y no despega los pies del suelo para evitar que le marquen un penalti. Creo que no era penalti. Porque además, Carlos, lo que se castiga es la intención. Y aquí no la hubo. Servicio largo. Luis Hernández está dando lata por el costado derecho. Naranjo se le tiene que pegar mucho. Y ahí pierde el balón. Y escuchamos un comentario de Alfredo Ruiz. Fíjate, Carlos, que después de esa jugada en donde arranca Luis Hernández, el lateral de la izquierda de América, que es Guillermo Naranjo, que está sustituyendo a Cecilio de los Santos por suspensión, se llevó ahí una recriminación de su compañero Ruggeri por haber dejado a Luis Hernández, que creo que ha sido uno de los hombres con más movilidad. Y coincido con José Ramón. Se tardó un poquito para soltar el balón. Zague. A quien está marcando falta, reclama Zague, que no le hayan aplicado la ley de la ventaja. Miguel Ángel Salas le da una explicación al jugador americanista. Esto sigue cero a cero. En un partido que tiene un buen ritmo. En un partido en donde se empiezan a notar ya perfectamente bien cómo están las marcas. En ambas escuadras. Rubgeri nuevamente buscará el servicio largo. Sánchez esperaba por el costado izquierdo, sin embargo, llega Orozco y equivoca ahí el corte, cuando era mucho más sencillo. Servicio de manos, Gonzalo Farfán. No escucharon el silbato y se fueron sobre Marteloto, que había caído ya hace un buen rato. Ahí está la explicación. Señor, nosotros no escuchamos el silbatazo. Rubén Ruiz Díaz sale a convertir este despeje. Seguramente largo, largo. Ahí lo tiene usted. Tato Noriega es uno de los que busca. Luis Hernández el otro. Tabárez va por el balón. Gonzalo Farfán se la gana a Tato Noriega en una primera intención. Y después recupera el terreno al jugador. Vean ustedes al zurdo López, dando indicaciones. ¿Qué tanto dice por ahí, Toño? Pues está llamándole a Naranjo. Y Naranjo le hace la seña que no le escucha. Le dice que se apoya en Farfán. Carlos, tú recordarás un episodio en la segunda vuelta en el Estadio Azteca. Aquella jugada de Rodrigo Lara y el Tato Noriega. Conmocionado Lara. Hoy se chocaron la mano antes del partido. Ruggeri y Luis Hernández. El defensa hacia un costado. No quería, no quiere problemas. Porfirio Jiménez. Baja bien Gonzalo Farfán. Se apoya en Ruggeri. Ruggeri pierde el balón. Por jugar de primera recupera a Tato Noriega. Busca un compañero, su servicio al centro. El cabezazo que no llega. Está Berdirame. Su disparo con la izquierda. Y atento a Adrián Chávez. Qué gran jugada de Berdirame. Y qué gran reflejo de Adrián Chávez. Parecía que Berdirame no dispararía nunca. Se tardó una eternidad, pero estaba esperando que el balón cayera. Vean ustedes ahí a Berdirame. Con el pecho. Y... Se tardó, pero se tardó para que bajara el balón. Una muy buena atajada de Adrián Chávez. Tiro de esquina. Empieza a presionar Monterrey. Cobra Luis Hernández. Fuera de lugar. Salió rápido la defensa del América. No así la ofensiva del Monterrey. Y escuchamos el comentario de Alfredo Ruiz de esa gran jugada entre Berdirame y Chávez. Bueno, llevamos ya 15 minutos de este primer tiempo y hemos tenido dos arribos interesantes del equipo de Monterrey. Sobre todo este último en donde Tato Noriega manda un servicio de lado a lado. No alcanzo a ver si Careca peina el esférico. Que le queda en muy buena posición a Berdirame. Y bueno, la consecuencia ustedes ya la vieron. Adrián Chávez que pasa por uno de sus mejores momentos futbolísticamente hablando. Le quita la posibilidad a Rayado. Emo Muñoz, Porfirio Jiménez, atrás. Hernández. Este es Tabárez. El servicio es largo. Equivocado a Naranjo. Naranjo la baja sobre Parpán. Equivocan también ellos. Empieza a presionar Porfirio Jiménez. Falta de... El equipo América sobre Porfirio Jiménez. Mucho más atrás tenía que ver. Claro, ahí está el árbitro indicando que tiene que ser justo ahí donde él se encuentra el cobro de la falta. Esquer cambió el juego hacia Memo Muñoz por el centro. La pierde Careca, que ha tenido poco contacto con el balón en este encuentro. Monterrey ha jugado bien por los extremos. Ha tocado mucho el balón Luis Hernández, Porfirio, Berdirame. Y aquí está el América por el centro. Buena jugada. El espacio que le gusta Zague. Campo abierto. Se mete al área. Zague. Su disparo. Rubén Ruiz Díaz. Ese es el espacio que le gusta Zague. El que sabe manejar el tranco largo, abierto. Pero estuvo atento Rubén Ruiz Díaz. Toño. Sí. Y Hugo Sánchez se la pedía por el lado derecho. Le levantó la mano como diciéndole estaba solo. Pues Antonio Noriega, servicio equivocado. Se la dejan a Adrián Chávez que resuelva. Seguramente para que saque rápido y envíe largo el balón. Dando un poco de tiempo a su equipo. Está equivocando muchos pases en Monterrey. No encuentra la pelota todavía careca. La ha tocado muy poco. Quizá el hombre más rápido ha sido Luis Hernández. Y Berdirame por la punta izquierda. Pero en medio campo ni Porfirio ni José Antonio Noriega han podido tocar un buen balón todavía para adelante. Quizá José Ramón en parte porque están jugando con mayor velocidad de la habitual aquí en su cancha. Aquí está Farfán. Buen cruce defensivo. Insiste. América por el centro. Ahí está buscando a un compañero Sague. Buen corte defensivo también del Monterrey que había cerrado bien sus filas. Y el esfuerzo de Luis Hernández es inútil. Pero se agradece y el público lo aplaude. Naranjo a Ruggeri. Una vez más Naranjo. Con la izquierda. A Farfán. No, no es Farfán. Nos equivocamos. Ahí era Rodrigo Lara. Ahora están por el centro. Bernardo Fernández. Abusa. Lo despojan limpiamente. Recupera Careca. Atrás con Porfirio. Y una vez más José Antonio Noriega. Estaba adelantado ahí. Muy adelantado. Hernández. Escuchamos Toño Moreno. Pues aquí yo no había visto de cerca jugar a Ruggeri. Y más que un par de veces. Es el hombre que ordena. Esta jugada por ejemplo. Una voz de Ruggeri. Hizo que la América dejara a dos hombres en posición adelantada. En esa jugada tiene que haber una gran coordinación. Es el grave riesgo que se corre. Bien el cabezazo de Hernández. Viene jugando Monterrey por el centro. Se despliega bien. Hay buenas coberturas. Buenos movimientos. Pero la América tiene una defensa muy ordenada también. Porfirio Jiménez. Atrás. Cambio de juego. Falta. Bien señalada por el señor Miguel Ángel Salas. Que después de esa amonestación sobre Bernardo Fernández. Aparentemente consiguió calmar los ánimos en la cancha. Alfredo. Sí, creo que fue una medida acertada de Miguel Salas. Por cierto, Carlos. Yo no sé si ustedes recuerden. Si hubo alguna modificación en torno a... Pues el arribo de los silbantes para los partidos de semifinales o de liguilla. Nos encontramos al señor Miguel Salas. Que llegó justamente hoy alrededor de las cuatro. Cuando se suponía que le hubiera llegado antes. Aquí hay una jugada. Careca. Abre bien sobre Verdirame. Verdirame va por ella. Se abre un poco el balón. La marca Juan Hernández. Llega por atrás. Memo Muñoz. Buscaba Porfirio. Servicio de manos para Monterrey. Efectivamente venía en el mismo vuelo que nosotros hoy. El señor Miguel Ángel Salas. Y menudo vuelo, ¿no? Sí, qué sustazo nos hicimos. Aquí está el Monterrey. Tejiendo por el centro el servicio. Buen cabezazo defensivo de Naranjo. Monterrey presiona. Gana balones. Está jugando con más velocidad. Aunque está sucediendo precisamente esto que comentaba José Ramón Fernández. Es cierto. Hay imprecisión. Pero de alguna manera el jugar a más velocidad normalmente arroja esos resultados. Veinte minutos de la primera parte. Cero a cero el marcador. Saga recibe. Se apoya en Gonzalo Farfán. Y un poco más atrás en Naranjo. Marteloto. La baja bien. Está entre dos hombres. Hace una buena jugada. Le cometen falta. Y la marca Miguel Ángel Salas. Uno de los goles más bellos de esta liguilla fue el que anotó precisamente Marteloto. En una jugada de una gran cadencia, de un ritmo, de mucha inteligencia, de técnica y de un remate mortífero. A cobrar Hugo Sánchez cuando vemos ahí al zurdo López. Atento a los detalles. Baja Verdirame a marcar. Inclusive ahí a Gonzalo Farfán. En el centro Rubén Ruiz Díaz se queda. Ahora, buscaba Ruggeri el remate. Se anticipa la defensa. Servicio de manos para el América. Allá va Juan Hernández. Va a tomar mucho tiempo el América para este servicio de manos. Desde donde se desprendió Juan Hernández desde la media cancha. Ya aparece en la pantalla. Él será quien cobre. Se para frente de él. Memo Muñoz. En una jugada que está permitida siempre y cuando Muñoz no se mueva. El servicio es largo. Y el tiro de esquina para el América. Le funcionó la jugada en primera instancia. Consigue el tiro de esquina. Y allá se va desprendiendo también. Me parece que es... Enrique Rodón. Rodón. Pero bajó Careca a marcarlo también. A cobrar Gonzalo Farfán. Dos hombres se van sobre Rubén Ruiz Díaz. Estorbarlo. Uno de ellos es Sánchez. El otro es Sague. Se va cerrando el balón. Y nada. El balón abandonó el terreno de juego sin ningún peligro. Y vamos a escuchar el comentario de Toño Moreno. Hay dos personalidades aquí en la cancha. Y se manifiestan de diversa forma. Uno es Hugo Hernández. Que se le ha pasado de pie dando instrucciones. Dirigiéndose básicamente a su ofensiva. Y concretamente a Luis Hernández. El otro es Miguel Ángel López. Que permanece sentado, nervioso. Cuando puede grita. Pero nadie lo oye. Porque Carlos además estar aquí en cancha no solamente es ver el fútbol. Sino oírlo. Y este ha sido un partido de muchos gritos en la cancha. Así es el fútbol. Sobre todo cuando hay tanto de por medio. Noriega. Se quita Sague. Se quita otro jugador. Y el árbitro no marca la ley de la ventaja. Es cierto. Le cometieron falta a Noriega. Sin embargo este salió bien con la jugada. Y conectó con Esquerque. Estaba totalmente Sodo. Creo que ahí. Si le quitó la ventaja. Aunque fuera en medio campo. Al equipo Monterrey. El señor Miguel Ángel Salas. Porfirio Jiménez. Pacareca por el balón. La marca es de Juan Hernández. Falta. Memo Muñoz. A Porfirio. Porfirio se mete al área. La línea de fondo. El servicio. Ruggeri en la defensa. Insiste Noriega por el centro. Y la pierde. Y después ahí. Tabárez quiere rematar. De hecho remata. Pero el balón le pega a Verdirame. Y se estorban entre los dos jugadores del Monterrey. Muy desconcentrado el Monterrey en esta jugada. Muy muy desconcentrado en la jugada. Que tira justamente el jugador del Monterrey. Verdirame se cruza. Y le pega la pelota ahí. Pero antes Porfirio hubiera sacado un centro con mayor peligro. Si Monterrey cae en el ritmo lento que imprime la América algunas jugadas. El Monterrey debe ser mucho más vivaz que el equipo de América. Porque es más rápido en muchas jugadas. Tiene jugadores de mucha rapidez. Como es Verdirame. Como es Careca. Como es Luis Hernández. Como es Porfirio Jiménez. Y tiene que aprovechar esa velocidad. Vean ustedes. Cuatro hombres de la América fueron a acercar a Esquera. El cambio de juego. Llega Noriega. Está abierto Luis Hernández. Se cerró la concha defensiva del equipo americanista. Sale bien. Naranjo comprobando el balón. No salió. El balón no salió. Y por lo tanto el balón continúa en juego. Buena apreciación del juez de línea. Cambio de juego. Equivocado de Juan Hernández. Ahí estaba Rodón y Bernardo Fernández. Que desde que le señalaron su amonestación se ha perdido un tanto cuanto en el partido. Aquí viene Farfán. Gonzalo Farfán. Sánchez por el centro. Lara. Rodrigo Lara. Farfán la mueve bien con la izquierda. Sin embargo, los espacios son cortos. La barrida es fuerte. Justa. De Hernández. Dar diráme atrás. Y el Monterrey intentando salir. Aunque una vez más con un servicio equivocado e impreciso. El comentario de Alfredo Ruiz. Carlos, observamos un equipo de Monterrey que sufre algunas modificaciones en su alineación. Lógicamente para esperar a un América que solo ataca con dos hombres. Rezague y Hugo Sánchez. Sin embargo, estas han sido de alguna manera contraproducentes. Porque en el medio campo han tenido muchos problemas para salir al frente. Y todavía no vemos que aparezca por ahí Careca. La velocidad de Luis Hernández. Sí, el tiro por ahí de Verdirame. Pero todavía no aparece el brasileño. Anticipación de Rodón. Enviando el balón hacia afuera. Cuando llegamos ya al minuto 25 de esta primera mitad. Sin movimiento en el marcador. Y una vez más con esta panorámica. Del estadio Tecnológico. Insistimos en que el clima es muy bueno. Bernardo Fernández. El cambio de juego hasta Sánchez. Se anticipa Tabárez. No hubo falta. Aunque como siempre, reclamando ahí Sánchez todo. Absolutamente todo. La entrada fue limpia y al balón. Careca por el centro. Ahora sí hubo falta. Y esta es una buena oportunidad. Para el Monterrey. Una distancia ideal. Además también la ubicación del balón. Vamos a ver. Ahí está Careca. Gonzalo Farfán. Vieron ustedes cómo estiró la pierna derecha. Hizo contacto con la rodilla de Careca. Puede ser Verdirame. Puede ser Porfirio. Es una distancia justa para un zurdo. Y da la impresión de que será Verdirame. Está marcando exactamente la línea del área el señor Miguel Ángel Salas. Así es que no hay duda. Tendrá que ser la línea. El punto de referencia. Todo el América defendiendo. Absolutamente todo el América. Monterrey deja tres hombres atrás de quien va a cobrar. Adrián Chávez. Un metro adelante de su línea. Es un tiro directo. Ganando tiempo el América. Ganando tiempo el América. El árbitro. O se impone o se impone. Pero se ha perdido mucho tiempo en esta jugada. Y todo porque los jugadores del América no quieren ponerse justo en la línea. Que decíamos es la referencia. Aquí está Verdirame. Sobre la línea. Y ahí está. Justo donde se encontraba Adrián Fernández. Alfredo Ruiz. Adrián Chávez, perdón. Sí, Adrián Chávez. Guardameta del América. Un disparo que sí se alcanza a filtrar de la barrera de América. Pero como tú apuntabas. Cuánto tiempo se tardaron ahí los jugadores americanistas. Para ponerse a la distancia. Y una posibilidad que también tiene el cuadro de Monterrey. En esos disparos con algunos de los jugadores. Ya vimos a Verdirame. Vamos a ver. Insistimos. En la medida en que aparezca Careca. La ofensiva del Monterrey podrá también hacer algo. Intentaban triangular ahí Noriega y Hernández. La pierde en peligro porque Sagues. En carrera es muy peligroso. Naranjo en el despeje. Farfán, el sombrerito. Muy bien la maneja Farfán. Vean qué zurda tan educada. Tiene Farfán. Sin embargo la presión es fuerte. Tabárez. Cuando Tabárez se pone a hacer eso. Que no es lo suyo. Se ve mal. Cuando entra con todo. Y cuando rompe. Y cuando cubre. Hace lo suyo. Falta y va a cobrar Gonzalo Farfán. Justamente alabábamos a Farfán porque sabe hacer eso. Pero Tabárez no. No debe hacerlo. Ahí viene Gonzalo Farfán. Por el centro Lara. Por Silvio Jiménez. Bernardo Fernández. Una serie de equivocaciones. De imprecisiones. Porque se está jugando. A muy buen ritmo. A buena velocidad. Allá va por el balón Sánchez. Marcado por Orozco. El centro. Zague está solo. Y se anticipa. Justo cuando iba a disparar Zague con la derecha. La defensa. ¿Cómo viste esa jugada Antonio Moreno? Pues como que se perfilaba para de primera intención para Zague. Quiso controlar y se la quitaron. Falta. No la vio. Está muy mal. Y no la marcó también el juez de línea que es Ogelio Robles. Muy lejos el hábito en esta jugada. Ni siquiera se enteró. La otra fue muy buena. Un pase muy bueno de Sánchez sobre Zague. Y Zague le sacaron la pelota cuando iba a tirar a gol. Porfirio Jiménez. Hoy se ha gravitado en el partido Porfirio Jiménez. Ha tocado muchos balones. Viene el Monterrey buscando caminos. Buscando espacios. De pronto cambia la velocidad. Y cometen falta. Hasta acá vino Memo Muñoz a cometer falta. Sobre Hugo Sánchez. Ruggeri. Y Farfán. Quizá Farfán es el hombre de la América que más ha tenido el balón en su poder. Falta. Le marcan a Tabárez sobre Luis Alberto Zague. Se antoja una distancia lejana. Sin embargo ahí el peligro para el arquero rival es que el balón le bote un poquito adelante. Y como está tan vivo el bote del balón será muy difícil controlarlo. Ahí está Rubén Ruiz Díaz colocando. Pues no va a haber barrera. Por lo menos no muy cerca del área. Tres hombres se ponen ahí. Cobra rápido el América. No se comieron la pinta y aquí viene el Monterrey. Desplegándose en abanico. Está fuera de la cancha su jugador y no lo vio su compañero ahí. Toño Moreno. ¿Cómo viste esa jugada? Te escuchamos Toño. Sí, lo que pasa es que estaba pidiendo reingresar al terreno de juego Luis Hernández. Y no lo permitían. Entonces su compañero piensa que ya está dentro del terreno pero no era así. Sí, hay mucho movimiento aquí en las bancas. Carlos, repito, Hugo Hernández de pie dando gritos todo el partido. Miguel Ángel López continúa sentado. De hecho Luis Hernández estaba afuera recibiendo instrucciones. Cobra Farfán. Bien el Monterrey. Hasta el momento con una buena defensiva ambas escuadras. Como en este momento, por ejemplo, de la anticipación de Juan Hernández sobre Verdirame. Vean que bien cubre Juan Hernández. Sale con el balón controlado. Sale a tambor batiente y después se equivoca. Porque no tiene a nadie ahí adelante. Empieza a jugar por el costado derecho en esta jugada. Tata Noriega. Un servicio largo al centro. Falta del jugador del Monterrey. Que efectivamente, efectivamente Careca se fue sobre Rodón. Y cometió la falta el jugador del Monterrey. Vean ustedes como ahí mete el codo. Y se va sobre el jugador del Monterrey. Bien señalado por Miguel Ángel Salas. No pasó nada. Fue una jugada como tantas que hay en el fútbol. 0 a 0 el marcador aquí en el tecnológico. Partido de ida. Monterrey recibiendo a la América. El próximo sábado se verán las caras en el Azteca. Y ahí definirán cuál de estos dos será finalista del fútbol mexicano. De portero a portero. De Chávez a Rubén Ruiz Díaz. Ahora tomando su tiempo Ruiz Díaz para que sean sus compañeros quienes vayan un poco más adelante. Bacareca. Rodón en el despeje. Levantó por ahí Esquer los brazos cuando el balón venía en el aire. Pero ya que tocó Césped hubo un jaloneo ahí muy claro de Esquer y la marca bien el señor Miguel Ángel Salas. Ruggeri. Un empate a cero goles sería favorable de acuerdo al sistema de calificación de este encuentro para el América. Sánchez se deja caer. Y el Monterrey sale por el costado izquierdo. Memo Muñoz. Verdirame. Y la dejan pasar sin problemas a Adrián Chávez. Ha sido un duelo que se ha forjado mucho en el centro del campo. Con muchos errores ciertamente. Pero es en el centro prácticamente Alfredo en donde los dos equipos han marcado su estrategia. Sí, sobre todo América que amontona mucha gente atrás y complica a Monterrey a la hora de ir al frente. Realmente hemos visto que cuando Luis Hernández o Verdirame van muy abiertos. Es decir, abriendo la posibilidad para Monterrey. Han llegado sin embargo a la hora de estar al frente nada. Aquí hay peligro. Sague, Sague. Se llevaba el balón. No pasó nada. Robén Ruiz Díaz la controla, la mete al área y la toma con la mano. Sí, José Hernández. Muy apretada esa jugada. Habrá que verla una vez más. Me da la impresión de que Robén Ruiz Díaz toca a Sague cuando este va a ingresar al área. Obsérvenlo. Sí, lo alcanza a tocar. El árbitro dudó en marcar. Ahí está también la experiencia de Sague que cuando vio que Ruiz Díaz llegaba, inmediatamente se aventó al piso. Porque si le hubiera golpeado Robén Ruiz Díaz realmente tenía que haber girado sobre su eje vertical Sague y caído. Sin embargo, siguió de frente y para mi gusto se tiró al piso Sague. Esto por la trayectoria. Creo que si hubiera habido realmente un choque ahí, hubiera tirado Sague un poco. Sí, sin embargo el América ha controlado ya el primer tiempo de este encuentro. Monterrey ha llegado, pero ha llegado aislado. Se ha cometido muchas faltas. Está muy nervioso en la cancha del Monterrey por momentos. Y América está sacando la experiencia de algunos jugadores como Ruiz Díaz, como Chávez, como Farfán, como Marteloto, como Sague, en fin. Y creo que ha controlado hasta ahora al Monterrey. Y le recordamos a usted que el marcador de cero a cero, como decíamos hace un momento, es favorable a la América porque tocará recibir el sábado en su casa. Ruggeri. Sánchez con la izquierda a la media vuelta. Golpeó mal. Rubén Ruiz Díaz sale rápido sobre Careca, que se fue a buscar el balón por el costado derecho. Allá va Noriega en una buena jugada de relevo. Cambio de juego. Bueno, Muñoz, 35 minutos. Primera parte, cero a cero el marcador. Careca sale a marcarlo Farfán. Más atrás el balón. Ya está todo el América esperando. Todo el América salen, además, y señalan el fuera de lugar. Es cierto que la velocidad del Monterrey es buena, Toño, pero tendría que buscar variantes. Vamos a ver la repetición. Vemos que bien sale la defensa. El momento del toque. Porque ahí está, justamente ahí está en fuera de lugar, el jugador del Monterrey. Decíamos, variantes para el Monterrey, no solamente velocidad y entusiasmo. Frente de un equipo tan experimentado y de tanta calidad como América, hay que tener algo más que entusiasmo y velocidad. Bernardo Fernández. El único amonestado del partido hasta este momento. Lo marca bien Memo Muñoz. Se la quita Memo Muñoz. Y tiene que ir por él el brasileño. Ahí tienen ustedes a Memo Muñoz. Insiste Verdirame. Por el centro, Porfirio Jiménez. Entre dos, sale bien Porfirio Jiménez. Se van diagonal hacia el centro. No quiere que caigan en fuera de lugar sus compañeros y tiene que esperar un poco. Verdirame, nuevamente. El centro. Y Adrián Chávez quedándose bien con ese balón que caía lenta, lentamente. Toño Moreno, te escuchamos. No cabe duda que los cuatro goles que le hizo Cruz Azul a la América el fin de semana pusieron a trabajar en serio a la defensa de la América. Hoy ha cedido pocas ocasiones el balón al equipo Monterrey, que ahora, por ejemplo, tocando con velocidad, con triangulaciones, si acaso llega. Pero insisto, Ruggeri es el que da una voz y de repente todos se mueven al ritmo que lo marca él. Luis Hernández sale adelante de entre cuatro. Ve a un compañero del servicio y justo a las manos de Adrián Chávez. Había hecho lo más difícil, dejar a la línea defensiva de la América totalmente atrás. Estaba solo, cerraba por el costado izquierdo Verdirame y el servicio fue equivocado. Vean ustedes cómo sale rápidamente y solo. No hay nadie en el área. La pantalla es para el centro y ahí está Adrián Chávez cuando cerraba Verdirame. Gran oportunidad, se le fue al Monterrey Alfredo Ruiz. Luis Hernández en una jugada que se nos antoja desde acá afuera, lógicamente que él la podía haber terminado. Sin embargo, cuando apuntaba Toño exactamente la buena coordinación de la defensiva de América, ahí sufren un titubeo. Y creo que a Monterrey le está pasando justamente lo de hace ocho días. Está cayendo en el juego del rival y la gente ya empieza a desesperarse. Aunque a decir verdad, ahora ha mostrado mucho más entusiasmo, mucho más enjunde al equipo del Monterrey. Si bien es cierto, no ha podido descifrar la buena cobertura defensiva de la América, también es cierto que está jugando con mucho mayor deseo. Cobrará Guillermo Naranjo. Sánchez sale por el balón y Sánchez se tira todavía antes de que se acercara el jugador sobre su persona y empieza a hacer uno de sus clásicos berrinches. Servicio de manos que cobrará Gonzalo Farfán. Bernardo Fernández en la línea, buscando el tiro de esquina y lo consigue. No, le están señalando una falta a Tavares y la va a cobrar quizá Gonzalo Farfán. Se sube Ruggeri y lo va a marcar Careca. No se da Gonzalo Farfán, ya se fue también allá Bernardo Fernández que es un hombre alto. Cobró sin mucho convencimiento, Gonzalo Farfán equivoca y aquí viene Luis Hernández. Buena jugada, muy buena jugada el Monterrey, banderas desplegadas. Y la pierde en el último momento ahí, una distracción, perdió de vista el galón. Y la falta favorable al Monterrey. Cayó Luis Hernández, ahí estás muy cerca Alfredo. Sí, un tropezón ahí tremendo de Luis Hernández sobre Guillermo Naranjo. Ya había habido antes una falta también que no marcó Miguel Salas, pero por lo pronto el equipo de Monterrey insiste, sobre todo en el movimiento que hace Luis Hernández. Vamos a ver si de aquí de la pierna de Porfirio sale algo. Carlos, por cierto, se va a cambiar de guantes el arquero Rubén Ruiz Díaz. Porfirio Jiménez, el cabezazo de Tabárez no llega. Y están señalando un fuera de lugar ahí, en esa jugada, a una falta. Vamos a ver una vez más la jugada. Miguel Ángel Salas apreció una falta y la señala ahí, sin problema para Adrián Chávez. Efectivamente, ahí vamos a ver la repetición. Porfirio Jiménez en el toque. Acá una falta. El despeje de Adrián Chávez está por terminar la primera parte y el Monterrey no logra todavía llegar a descifrar cómo se ha parado la defensa de la América. 40 minutos, 0-0 el marcador. Control del balón, más para el Monterrey. Quizá dominio territorial también, pero hasta ahí infructuoso. Sin ningún problema, bueno, uno por ahí ya tuvo, recordamos, Adrián Chávez. Se empieza a mover Marteloto. El balón es largo hasta donde está Gonzalo Farfán. Peligro para el Monterrey en el área. Un buen quiebre de Farfán con la derecha. Y sin problemas ahí Rubén Ruiz Díaz cuando comenta Toño Moreno. Sí, hace un momento te dije que se había venido a cambiar guantes. Se me hizo muy raro, se vino el portero hasta la media cancha, aquí muy cerca de las bancas. Lo que pasa es que se duele de la muñeca derecha. Ahí están Careca y está Tato Noriega. Careca se fue al extremo derecho, jalando la marca, el servicio largo, pasado sobre Verdirame. Este la deja pasar y tiene que ir por ella para recuperar un poco de terreno. Esperando algún compañero, difícil para Verdirame. Tanto así que sin ningún problema Rodrigo Lara llega y recupera para el América. Media cancha. No hay fuera de juego. Luis Hernández peleándola con Rodón. El cambio de juego para Noriega. Noriega por el centro. Esquer. Ahí estaba Careca y... Vean ustedes con qué facilidad le han llegado los balones, casi todos, Adrián Chávez. Bueno, hay que recordar que por algo están aquí los equipos en la liguilla. Por méritos en campaña, es decir, fueron los mejores. Y obviamente entre ellos hay más paridad, más equilibrio de fuerzas. Este es uno de los juegos de la liguilla que menos goles ha habido en la primera parte. Careca. Bien, Naranjo, qué bien recuperó Naranjo. Y sale jugando con el balón controlado sobre Zague. Zague la cubre bien, aunque tiene que irse un poco hacia atrás, entre tres. Y comete falta Zague. Sí, llegó con el codo izquierdo por ahí. Precipitación del Monterrey y la entregan Ruggeri. Vean ustedes cómo también el América en varias ocasiones ha tenido que hacer lo mismo. El balonazo, que no puede salir con balón controlado, dado, Alfredo, que el equipo Monterrey está prácticamente todo en cancha del América. Sí, es una posibilidad que el América ha intentado, sobre todo para recuperarse en zona defensiva. Sobre todo, insistimos, para tratar de ordenarse. Por aquí algunas voces de Hugo Hernández para Tato. Noriega, calma, le dice. Ahí está Noriega, precisamente, en su servicio, retrasado. Fácil para la defensa. Quizá ha hecho falta que el Monterrey junte un poco más a su gente en el centro. Cuando la toma Porfirio, cuando la toma Noriega, cuando la toma Esquerra, están muy solos. Vamos a ver este contragolpe del América por el centro. Zague Rubén Ruiz Díaz, el balón queda a la deriva. Y el despeje defensivo en la última instancia. Qué peligroso estuvo ese balón. Ahí estuvo Orozco, atento. Queda Ruiz Díaz, tendido en el césped. Toño Moreno. Es una jugada de choque, Carlos, que además le cuesta tarjeta amarilla para Hugo Sánchez por los reclamos. Aquí está el momento en que Ruiz Díaz queda tendido. Orozco en el balonazo a la izquierda. Y la amonestación para Sánchez. Que se está en este momento lamentando de haber perdido la cabeza. Hugo Sánchez. Y se mete con el público. Están indicando que el portero de Monterrey, Carlos, haga movimientos de calentamiento ya. Vamos a ver. Recordamos que ya en alguna ocasión tuvo un serio accidente Ruiz Díaz y José Ramón. Sí, chocó fuerte con Zague. Zague es un jugador de pierna muy larga. Estiró. Y aquí Terzo Carpizo está muy risueño. Pero el trabajo está en la cancha. Es difícil. El América ha controlado muy bien al Monterrey. Ha mostrado una defensa muy sólida. Monterrey tiene que arriesgar mucho más si quiere llegar con ventaja a la capital. No puede llegar con un marcador mínimo o de 0-0. Mucho menos con derrota porque quedaría posiblemente eliminado. El América ha mantenido una defensa muy sólida. Un portero muy seguro. Juan Hernández ha hecho un gran trabajo con Verdi Rame. Naranjo se ha pegado muy bien a Hernández. Los hombres más rápidos del Monterrey. Y Careca ha desaparecido en el primer tiempo. Porfirio conduce demasiado. Y permite, por ejemplo, que Farfán, que Marteloto puedan ganar pelotas y salir rápido sobre Zague. Vean la jugada una vez más. Como Zague va a chocar en un momento determinado con Rubén Ruiz Díaz. Con el codo, con la mano, alcanza a golpear el rostro del jugador paraguayo. Que queda en el suelo. Se ha incorporado ya. Y además hubo amonestación en la jugada para Sánchez por reclamar. Ahí está una vez más la jugada. El momento en que resbala, Zague y pega en el rostro de Rubén Ruiz Díaz. Aquí se reanuda el encuentro con un servicio de manos. Recuerde usted que fue Orozco, el hombre que con la izquierda despejó. Cuando el balón quedaba por ahí a la deriva en su área. Todo listo. Así es. El silbato de Miguel Ángel Salas lo indica. Aquí va Sánchez por el balón. Buena la jugada. La jugada del centro. Y parecía que Rubén Ruiz Díaz estaba muy abierto. Sin embargo, el balón fue a las redes, pero por fuera, Toño Moreno. Sí. Y de Rubén, si ustedes se acuerdan, ya antes de esta jugada se estaba doliendo. Y tenía un elemento del cuerpo auxiliar de Hugo Hernández para tenderle la mano. Después de este choque, yo no sé qué tan bien pueda continuar el partido Rubén, pero repito, antes incluso de la jugada de Zague ya se estaba doliendo. Esa pelota pegó en el poste, ¿eh? Alcanzó a pegarle en el poste. El servicio largo justo al centro. Ruggeri. Y 46 minutos, primera parte, cero a cero el marcador. Marteloto. Lo marca Esquer, Marteloto la pierde, le cometen falta, él cometió falta. Y rápido Noriega al costado derecho sobre Luis Hernández. Ahí está ya su marcador implacable que es Naranjo. El árbitro señala que esto termina en su primera mitad. Vaya paquete para el Monterrey. Los siguientes 45 minutos nos vamos a la cancha para las entrevistas del medio tiempo. ¿Explicando el partido para América? Está un partido parejo. Nosotros tuvimos un poco de dificultad en la hora de empezar el juego. No tenemos el control del balón. Pero poco a poco nos vamos acomodando, estableciendo donde íbamos quedando en su posición. Y ahorita el América creo que ha hecho un partido hasta casi merecendo un gol ya. ¿La cancha influye? ¿Cómo está el terreno? No, está bien. Está un poco duro. El balón bate demasiado. Tive una jugada en que yo creí que el balón no iba a botar tanto. Me botó y ya me complicó la hora de resolver la jugada. ¿Han reclamado algunas situaciones por ahí de falta dentro del área? El problema es que parece que todo el mundo dice que los penaltis para el América siempre los árbitros ayudan. A mí hasta ya conocen mi manera de caer. Dicen todo siempre. Pero la gente no ve que tengo una velocidad. Que lucha con porteros siempre te desequilibran. Pero en fin, para mí hubo una que el portero me detuvo. Si no, iba solito, pero es cuestión del árbitro. Ustedes sabrán lo que va marcado. Gracias, Agui. De nada. Vamos a escuchar a Alfredo Ruiz. ¿Hay cambios, Alfredo? Bueno, estamos observando en este momento al cuadro de Monterrey. No hay cambios. También los jugadores que salieron a la banca ya están llegando muy cerca de donde nosotros estamos. De los Cobos, Roberto Hernández, Gerardo Jiménez, Tirso Carpizo y el zurdo Flores regresan a la banca. No hay cambios por parte de los rayados. Muy bien, ¿y Toño Moreno con la América? Pues José Ramón, igual que Monterrey, sale con los mismos hombres. Y ya Miguel Ángel López clavado ahí en el cuarto de 10 asientos que tiene la banca. Bueno, muy bien. Hay dos amonestados. Bernardo Fernández, brasileño del equipo América. Y también está amonestado el 9, Sánchez, del equipo de la América. Todo listo. El árbitro del partido, Miguel Ángel Salas. Durante la temporada, 15 expulsiones y 60 amonestados. Primer partido de Liguilla de Miguel Ángel Salas. Al que no hemos visto es a Bonifacio Núñez en la Liguilla. Vamos a ver qué es lo que hace Monterrey, qué hace América. Que terminó controlando a Monterrey en la parte final del primer tiempo. Con la velocidad siempre explosiva de este Sague que atraviesa un gran momento. Un jugador rápido, muy veloz, muy bueno. Y Monterrey que es un equipo que toca mucho más el balón. América es de pases más largos. Pero está cerrando mucho el terreno el equipo de América. Sánchez mete un pelotazo simplemente a donde salga la pelota. No hay nadie. El balón no tiene el cuadro rayado. Los rayados del Monterrey en casa en un partido fundamental para ellos. Necesitan sacar una buena ventaja si quieren eliminar al América. Porque créanme que ganar en la Azteca no es fácil. Aquí viene Monterrey, un pase largo. La defensa la deja ahí. Buena posibilidad para el equipo de Monterrey. El disparo a la distancia. A un lado de la portería. No le pegó con confianza a Careca. Y el balón se fue a un lado de la portería de Adrián Chávez. En la primera llegada del equipo rayado. Toño Moreno. Sí, el balón le venía votando como vemos aquí en esta jugada una vez más. Votando de manera muy difícil. La quiso prender así de media vuelta. Se va a un lado. Y la banca del América por completo. Se pone a calentar José Ramón. Está por ahí Paco Uribe, Arturo Álvarez, Alejandro Domínguez y Joaquín. Joaquín Hernández. Sí, ahí están ya. Preparándose los jugadores de la banca del América. Balón hacia afuera. En despeje el arquero Chávez. Rápidamente Monterrey para poner la pelota de movimiento. Memo Muñoz, de quien se espera, suba más. Igual que Orozco por el otro lado. Aquí está José Juan Hernández tocando la pelota. Noriega de primera intención a nadie. Sin embargo tiene que apretar la marca América. El balón va al suelo. Pero hay falta de Careca que enganchó finalmente al jugador americanista. Alcanzó a tocar. Ahí cerca Ruggeri parece que es Rodón. Naranjo. Naranjo. Efectivamente es Guillermo Naranjo el hombre que cae cuando iba a la marca. Rodón venía un poco más atrás. Aquí está. Hay un tropezón y Careca termina por jalar al jugador americanista que va al suelo. Así que hay falta que marca el árbitro Salas. Guillermo Naranjo, número 5. Hemos comentado que toda la banca americanista está preparándose. Partido se encuentra 0 a 0 en este segundo tiempo. Inicio del segundo tiempo. Luis Hernández y Verdirame. El balón va para el argentino entre dos. Verdirame no lo dejaron pasar. Sin embargo consiguió saque de banda el jugador regiomontano. Ahí dejando la pelota de Memo Muñoz. Rápido para Verdirame que hace una gran jugada. Mete el centro. El remate. El balón a un lado en una llegada peligrosísima de Monterrey. Luis Hernández tocó una gran jugada de Verdirame. Y la pelota no entró de milagro a la portería americanista. Aquí está el centro de Verdirame. Llegan antes que Chávez. El balón pasó a un lado. Quizá la jugada más cercana de gol en todo el partido, Alfredo. Muy buena jugada hace Sergio Verdirame. Quitándose al jugador que prácticamente le iba a encimar. Y de sorpresa aparece Luis Hernández. El hombre que ha sido hasta este momento más productivo para la ofensiva de Monterrey. Aunque todavía no se hace presente en el marcador. Se llevó un duro golpe. Ya se recuperó ahí el delantero de Los Rayados. Vamos a ver, le quedan menos de 45 minutos a la pandilla para tratar de hacer una ventaja amplia para después ir el sábado a México. Sí, vamos a ver qué pasa en el partido. Balón a la punta. Ahí donde Monterrey hace daño por velocidad. Tratando de desbordar. Luis Hernández hace la jugada. Espera Verdirame. Espera Careca. Llega demasiado en la jugada. Se sale bien con la pelota. Mete el centro. Y la entregó. Caracoleo demasiado con el balón. Y finalmente su centro fue muy suave. Y Chávez que está en gran forma detiene la pelota. Vean ahí como Naranjo no logra cortar. Ruggeri tampoco. Pero el balón no llega justo donde estaba Verdirame. Parece que Monterrey salió con más ganas. Salió a intentar a buscar el gol. Y América está más atrás todavía que en el primer tiempo. Salga únicamente adelante. Porque Sánchez está muy muy atrás. Apenas se ha tocado la pelota. Marteloto tampoco. Ha pasado inadvertido por momentos Marteloto. Ahí simplemente quiso trabar. No lo consigue. Noriega sale. Toca bien. Monterrey salió con más ritmo. Con más dinamismo. Balón al hueco. Careca. Se dejó caer el brasileño. Reclama Careca. Carlos Alberto Bianchese. Jugador brasileño de este equipo del Monterrey. Jugaba en Italia. De allá lo trajo el Monterrey. Cabezazo muy muy desviado por parte del número 4. Teodoro Orozco. Pero Noriega que salió a jugar como lateral derecho. Para ver quién pasaba por ese carril. E irse al medio campo. Toca la pelota el cuadro del Monterrey. Necesita aparecer más Porfirio Jiménez. Y claro jalón. Pero Luis Hernández por velocidad se lleva a Guillermo Naranjo. Sigue Luis. Ya lo alcanzó Naranjo. Puede meter el centro. Lo hace. Otra vez. Exacto para Chávez. De falta potencia en el último momento. Luis Hernández. Pero ha estado llegando Monterrey por ahí. Cinco minutos. Segundo tiempo. Cero Monterrey. Cero América. Gran ambiente. Estadio lleno en el Tecnológico. Una muy agradable noche para jugar al fútbol. Sague. Se apoya atrás. Pero la marca es muy rápida. Hay falta. Salas ha estado muy quisquilloso. Marca enseguida todo para evitarse problemas. Ha habido una falta en medio campo sobre Marteloto. Ya marcó el árbitro Miguel Ángel Salas. Por cierto, para los oficiados de las chivas, las chivas están en buenas manos. Simplemente. Aquí está el Monterrey. Los rayados. Por conducto de Memo Muñoz. Toca Muñoz para Porfirio Jiménez. Jiménez fue muy corto en su pase. Aprovechó Juan Hernández. Sale con la pelota dominada Juan. Para donde aparece Sague. Intenta arrancar Sague. Marteloto. Tabárez le habilita a Sague. Mete en el balón para Bernardo Fernández. El brasileño llegó atropellando. Desvía la defensa. Tiro de esquina. Se equivocó Tabárez en esa jugada. El uruguayo quiso tocar el balón. Y lo punteó para Sague. Tiro de esquina que toma con mucha calma el América. Aquí está Hugo Hernández. El técnico del equipo de Monterrey. Monterrey empató aquí en casa con Tecos a un gol. Y ganó 3 a 1. Cuando hay algunos empujones ahí. Entre Bernardo Fernández. Y algún jugador del Monterrey. En qué cantidad de jugadores en el área chica. América mantiene 3 para marcar atrás. Cabezazo muy desviado. De parte del brasileño Fernández. El árbitro indica nuevamente que es tiro de esquina. Alcanzó a desviar el jugador del Monterrey. Fernández voltea a ver a Tabárez. Y aquí viene Gonzalo Farfán. Atención. Puede haber peligro. El centro. Sale bien Ruiz Díaz. Despeja. Intenta salir Monterrey. También América. La ganó atrás América. Y después un balón donde había fuera de lugar. Pero el juez de línea ni se enteró siquiera. Dejó correr simplemente la pelota. El balón salió. Muñoz con mucha calma toma las cosas ahora el cuadro de los rayados del Monterrey. Aquí está Rubén Ruiz Díaz. Uno de los hombres importantes de este equipo. Buen portero. Portero alto. Seguro. Valiente en las salidas. Soplando uno fuerte el viento. Atención. Peligro para la portería de Monterrey. Cuando ya lleva la pelota Sánchez. Que es fauleado claramente. Por Tabárez. Que se le fue con todo. Y seguramente se llevará a tarjeta amarilla. El árbitro. Salas se la muestra. Fue con todo Tabárez sobre Sánchez. Alfredo Ruiz. Fue el tercer amonestado de este encuentro. Una dura entrada ahí del uruguayo Richard Tabárez. Que es amonestado. El primer amonestado para el cuadro de la pandilla. Y previamente en la jugada de fuera de juego de Parfán. Que no marcó ni Salas ni Rogelio Robles. Hugo Hernández se fue ahí encima del juez de línea Rogelio Robles. Diciéndole que marcara la posición adelantada. Dura entrada de Tabárez. El propio Sánchez va a enviar la pelota al área. Dos hombres en la barrera. América como que quiere ir con un poquitito más de hombres. Va con cuatro jugadores. Uno espera afuera. La marca es severa. El árbitro detiene demasiado el juego. No le da ritmo. No le da salida al partido. Viene el centro. Sale el arquero. La tiene. Se quedó con ella a pesar de los problemas. Y después rápido entregó. Y sale a toda velocidad el Monterrey. Porfirio se equivocó. Clarísima la equivocación de Porfirio Jiménez. Recupera Richard Tabárez. Entrega el balón para Memo Muñoz. Pero no arranca Muñoz. El Monterrey está como un poco amarrado. Un poco atrás en un momento determinado. Tiene que arriesgar más Monterrey. Y Porfirio está perdiendo muchos balones. Igual que Luis Hernández en medio campo. Están perdiendo balones importantes. Ahí es Kerr por el que perdió la pelota a los jugadores del Monterrey. Y América domina. Toca. Deja que el partido transcurra. Balón para Luis Hernández. Claro empujón. Falta. Una más en el partido por parte de Naranjo sobre Hernández. Vean como baja Martelotto. Baja todo mundo. Hasta Sague baja para marcar. Buena posibilidad Noriega. Sigue Noriega. Ruggeri se adelantó muy bien y cortó. Sin embargo equivoca la salida del equipo de El América. Hay una clara falta que marca Salas cuando entraba el jugador desde atrás. Luis Hernández. Y la falta la cometió Farrafán. Toño Moreno. Sí, una falta sobre Rolando Esquerdo. Hace un momento tanto Noriega intentó avanzar por el lado derecho. Alguien por ahí se ha preguntado si Miguel Mejia Barón sigue ligado a la institución o no. Yo lo único que te digo José Ramón es que esto que hoy Noriega parezca como lateral derecho. Me recuerda mucho lo que hizo Ramón en la selección mexicana. Atención con esta jugada. Monterrey tiene buenos tiradores a balón parado. Porfirio Jiménez es uno. El otro es Verdirame. Parece que el balón se ha desinflado y habrá cambio de pelota. Sí, no hay problema. Hay varios aquí en el terreno. Vamos a ver. Hay golpes ya José Ramón. Se cayó Juan Hernández. Juan Hernández. Juan Hernández está en el suelo. Sí. Tabárez parece que le dio. Vamos a ver. El árbitro llega ahí. Miguel Ángel Salas está llamando a Tabárez. Atención. Son las jugadas definitivas de los árbitros en un torneo de liguilla. Está también Esquer el número 13. Está cerca por ahí Muñoz. Está Tabárez. Está el número 2 José Juan Hernández. Es Porfirio. El árbitro está llamando también al número 5 que es Naranjo. Cuando iba a cobrar la falta demasiado tiempo. Demasiado tiempo para cobrar una falta. Hay un jugador en el suelo de la América. ¿Tuviste algo, Toño? De repente veía a Juan Hernández en el piso. Y el que estaba más cerca era por ahí Tabárez. Y después también Esquer el 13. Algo reclama Ruggeri. Reclama también Bernardo Fernández. Está en el suelo. El número 2 de la América, Juan Hernández. Y bueno, el árbitro ni llama a las asistencias. Simplemente está esperando que el jugador se levante, se incorpore. Pero el jugador de la América ni se mueve siquiera. No ha consultado tampoco con su juez de línea el árbitro. El señor Rogelio Robles ni con Carlos Castillo tampoco. Ahora se ha levantado Juan Hernández. El árbitro lo llama. Parece un poco aturdido Juan Hernández. Me da la impresión que le preguntó quién fue. Pues sí, pero si le preguntan a un jugador, pues imagínate. No lo vio. No vio nada el árbitro, por lo tanto, ahí. Donde está la pelota. Y han pasado por lo menos unos 4 minutos en esta jugada. 4 minutos fácilmente en esta jugada. Otra vez la barrera. Atención, mucha atención con la barrera. Que es donde se originan los codazos, los golpes. Ahí está Tabárez. Está Juan Hernández. Está Sánchez. Está Ruggeri. Y vamos a ver quién tira por el equipo del Monterrey. Vamos atrás con el tirador. Parece tomar distancia el argentino Sergio Verdirame. A un lado Porfirio. Porfirio Jiménez. Es buen tirador Verdirame. Aquí lanza Verdirame. Arriba. No le pegó bien a la pelota Verdirame. Y se fue toda la jugada. Y Monterrey, créame que tiene que arriesgar más el equipo de los rayados. Si quiere llegar mejor. Con un mejor resultado a la capital. Pues a Ramón y ya le están dando indicaciones a Paco Uribe. Miguel Ángel López le está indicando ya a Paco Uribe. Que todavía tiene el chaleco rojo de calentamiento. Pero es un hecho que va a entrar por alguien. Pues va a reaparecer Paco Uribe. Después del Cuscatlán. Aquel golpe en la cara. Sí, ahí está. Al lado del Zurdo López. Un técnico muy experimentado en torneos de liguilla. Campeón dos veces con América. Hugo Hernández es mucho más joven. Marteloto. Germán Marteloto ahí en la marca. Le sacó bien la pelota a Rolando Esquer. Medio campista de mucha movilidad. De rapidez. Rolando Esquer toca el balón. También rebotó en algún jugador americanista. Va por ahí a Chávez. Sal la pelota a tiro de esquina. Alcanzó a puntear el jugador americanista. También el del Monterrey. Chávez rebotó la pelota a tiro de esquina. Aprovecha Tabárez. José Antonio Noriega. José Juan Hernández. Van todos a buscar el remate por arriba. Y solamente quedan puntas anchas para el equipo de América. Zague también ha bajado a marcar. Tiro de esquina corto. Noriega la dejó pasar. No pudo pegar el disparo. El balón va hacia afuera. No ha tenido puntería Monterrey. Ha habido como desesperación en algunos jugadores de los rayados. Y no ha habido puntería, Alfredo. Sí, justamente es algo de lo que ha carecido el equipo de Monterrey. Inició con mucho ritmo, mucha movilidad este segundo tiempo. Sin embargo, yo creo que esa falta ahí, que se tardaron cuatro minutos. El balón, después el golpe. Le rompió un poquito lo que había sido el ritmo de inicio. Vamos a ver cómo se le presentan las cosas ahora al cuadro de la pandilla. Y ya está listo el cambio de Paco Uribe. Ya está listo Uribe. Va a salir Marteloto. Marteloto. Sí. Verdirame dejó salir la pelota Verdirame. Uribe preparándose desde aquella lesión grave en Salvador. Con fractura del arco psicomático. Va a reaparecer ahora este excelente jugador que es Paco Uribe. Nemo Muñoz. Centro muy fácil, muy fácil para Adrián Chávez. Sí, por aquí en el palco vemos a... Muy cerca Miguel Mejiavarón. Técnico de la selección mexicana. Y en alguna ocasión, técnico de Monterrey. 15 minutos de juego. Cero Monterrey, cero América. Muñoz. Aguanta un poco la jugada. Atrás, Teodoro Rosco. José Juan Hernández. Aguanta Tabárez. Se metió en líos Tabárez. José Antonio Noriega. La tuvo que sacar así Noriega. La pierde. Aprovecha América. Responde peligrosamente. Marteloto. Sigue Marteloto. Una clara falta. Si no llega Noriega así, se iría solo Marteloto. Y va a haber tarjeta para José Antonio Noriega. Un error de la defensa del Monterrey. Que salió jugando muy mal la pelota. Como la gana aquí el cuadro americanista. Y ahí se colgó materialmente el calzón Noriega amonestado. Ahora es América quien tiene la posibilidad del gol. El árbitro dice que es más atrás. Y ya aguantó el América el cambio José Ramón. De nuevo llamó el sur de López a Uribe. Ya estaba listo para entrar. Y aguanta un momento el cambio. Pues sí. Sánchez dice la pelota ahí. El árbitro dice atrás. Debe preocuparse Monterrey por formar su barrera. Yo recuerdo en la primera vuelta que Hugo le hizo un gol. La balón parado. Sorprendió rápido. Metió la pelota. En el ángulo. Después ganaría el equipo del Monterrey. En una tarde brillante. De careca justamente. De Verdirame. De Porfirio. Una finta por parte de Sánchez. Se tarda mucho tiempo el árbitro en estas jugadas. Muchísimo tiempo. Y saca tarjeta para un jugador del Monterrey. Porfirio Jiménez. Porfirio Jiménez. Está ahí parado enfrente de la pelota. Y Hugo estaciona sus payasadas delante del balón. Abaco informa. Amonestación al jugador número 7 del equipo de Monterrey. Porfirio Jiménez. Una barrera de 5 hombres por parte del Monterrey. Atrás Bernardo Fernández. También un poco más atrás. Sobrando José Juan Hernández. Vamos a ver quién tira. Aquí está el disparo. Rubén Ruiz Díaz detiene muy bien el disparo de Sánchez. Y no pasó nada. Buen arquero este paraguayo. De lo mejor que ha venido al fútbol mexicano esta temporada. La tocó Marteloto. Abajo pegado al poste. Se lanzó bien. Y detuvo Rubén Ruiz Díaz. Pero se tarda mucho el árbitro Miguel Ángel Salas en este tipo de jugadas. En colocar la barrera. En dejar que el tirador lance. Corta mucho el juego. Un árbitro lento. No le da fluidez al partido. Así que Paco Uribe fue llamado otra vez a la banca. Sí. Y está que se quema en ansias de entrar al terreno. Y el zurdo le hace con una mano. Aguántalo. Y el zurdo pensó que podía caer el gol en esta jugada. Balón parado. Que es lo que busca la América. Que hace muy bien sus jugadas a balón parado. Bernardo Fernández. Tocó corto. Otra vez el brasileño en un rebote. Atrás Oscar Ruggeri. Era jugador de River. Jugó a España. Estuvo en el Madrid. Estuvo también en Italia. En el Ancona. Jugó en el Vélez Sarsfield también de Argentina. Queda lesionado el brasileño Fernández. Y finalmente lo trajo el América. Y José Ramón. Es un color experimentado. Otoño dime. Está cojeando Hugo Sánchez. La pierna izquierda visiblemente cojea. Sí. De la pierna izquierda es el golpe que recibió hace un momento. Así es. Bueno, pelota para el América. El partido lo tiene controlado el América, señores. Entonces, hasta ahora, a pesar de que Monterrey ha intentado llegar más en el segundo tiempo, poner más dinamismo en su fútbol, no encuentra el hombre clave. Careca ha desaparecido. Verdirame ha hecho algunas jugadas, pero no ha habido continuidad. El mejor ha sido Luis Hernández adelante. Orozco cabecea. Busca Verdirame. Careca. Pero vean, siempre presionado, siempre de espaldas difícil. No lo deja Rodón. Él hace una marca severa, seria, dura. Así que mañana, Atlante, León. Próximo domingo, León, Atlante. Próximo sábado, Monterrey, América, la capital. Verdirame. Uf. Un centro muy, muy pasado del argentino. Se fue totalmente. ¿Qué pasa en la banca del Monterrey, Alfredo? Bueno, en contraparte de lo que sucede allá en la banca de América, aquí se ha levantado a calentar el zurdo Flores Barrera, Roberto Hernández y Gerardo Jiménez. Un poco esperando Hugo Hernández saber cuál es el movimiento que iba a hacer el zurdo López. Entonces, se antojaba, pues ahí con un delantero más como Paco Uribe, la salida de un medio volante. En fin, que también aquí en la banca de Monterrey están haciendo ya los preparativos. La falta de tiempo que marca el árbitro. Sánchez, como es su costumbre, aflojó el cuerpo para permitir que el jugador contrario lo golpease. Se anima ya el Miguel Ángel del zurdo López y el cambio se va a realizar José Ramón, es el anunciado. Saldrá con el 10 Marte Loto y entra con el 11 Francisco Uribe. Un partido a mí me parece muy temeroso, ¿eh? 20 minutos de juego, muy temeroso por los dos técnicos. Se entiende a lo mejor un poco del América, pero no se entiende del Monterrey. Monterrey tiene que ir más adelante. Claro, queda un partido pendiente todavía, el de vuelta, pero Monterrey será visitante. Es difícil, aunque ganó su calificación a semifinales jugando de visitante y jugando muy bien. Donde lo hace muy bien, por cierto, Monterrey. Porfirio ante Bernardo. Salió bien. Es Memo Muñoz, no es Porfirio. Verdirame pegado la banda al centro. Muñoz le pegó mal, se pasó de largo después Luis Hernández. Pegó mal Muñoz a esa pelota. Sague. Dos o tres jugadas de Sague, peligrosa en el primer tiempo. Aquí viene Sague. Aguanta bien la pelota Sague. Después tocó Ruggeri. Gonzalo Farfán. Ya por aquel lado aparece Sánchez. El brasileño Bernardo. Toca el América por todos lados su balón. Uribe que ha entrado a juntarse ahí al medio campo. Farfán. Sague. Cruce de Noriega. Falta de Sague sobre Noriega. José Antonio Noriega que está amonestado ya en el partido. Tiene tres amonestados Monterrey, dos el América. Rubén Ruiz Díaz, el estadio en silencio. Como esperando algo. Como esperando la posibilidad de un gol. Empieza a animar al Monterrey y su público. Ha hecho una gran entrada hoy en el tecnológico de Monterrey. Estos rayados. Hace tiempo que busca en un título del fútbol mexicano. Falta. Aguantó simplemente un momento Noriega la pelota porque América no permite movilidad. No permite que haya rapidez en la jugada. Aguanta todo en América. Toca Monterrey. Muy corto el balón. Muy, muy corto. Jugando como demasiado displicente a veces algunos jugadores de los rayados. Trata de salir a América. Ya Sague, atención, porque picó muy bien la pelota y Sague se va. Es velozísimo. Noriega lo marca, lo marcó bien. Le sacó la pelota limpiamente. No hubo falta, dice Miguel Ángel Salas. Sale Monterrey con el balón dominado, pero tarda en soltar la pelota. Finalmente viene el cambio de juego largo hasta el otro lado, donde Juan Hernández controla bien. El apoyo de Muñoz, Verdirame. Pero ya está América otra vez en su terreno, replegado totalmente. Verdirame intenta colarse. La deja de Muñoz. Demo Muñoz aguanta la jugada mucho. La aguantó y la perdió fácilmente, pero muy fácilmente. Apenas lo apretaron y le sacaron el balón. Lo apretó Rodrigo Lara. Ese es Paco Uribe. Entra bien de atrás Paco Uribe con balón dominado. Pelota para Sague, Uribe. El portero sale y ahí se quedó con la pelota. Una jugada muy peligrosa de la América entre Uribe y Sague. Y Uribe regresa rápido al medio campo. Atento estaba el arquero, muy bien salió. Despeje corto al medio campo. Quizá Monterrey tiene más tiempo el balón en su poder, pero no liga los avances que desea el Monterrey. Le cuesta trabajo, la marca es muy cerrada de la América. Un balón que rebota. Disparo fácil, muy fácil para Adrián Chávez, de Porfirio Jiménez. Muy individualista por momentos, Porfirio Otoño. Sí, y hay dos hombres, José Ramón, a los que yo les daría mérito especial en el América hoy. Uno es Enrique Rodón, que ha marcado sigilosamente a Luis Hernández y no lo ha dejado hacer nada. Y el otro, Juan Hernández. No se han notado, pero ha dado un gran partido. Aquí lo vemos anulando a Verdirame. Si a Monterrey le anulan a Verdirame, le anulan gran parte del poder ofensivo. Sí, y no se ve por nada que Hugo Hernández intente hacer algún movimiento. Aunque tiene calentado a los jugadores, pues no se ve por dónde puede hacer un movimiento. Muñoz. Quiere salir Muñoz, toca la pelota para Verdirame, a la banda. Muñoz fue al suelo, cambio de juego del Verdirame hasta el otro lado. La busca Luis Hernández. Logra bajarla, la entrega atrás. Aguanta el Monterrey ahí, un cortito, un cortito, el disparo. Y Chávez saca el balón en el tiro de Careca. Gran jugada ahora sí del Monterrey. Por fin, Careca aguantó, aguantó, aguantó. Tiró, pero Adrián Chávez está imbatible hoy. Hernández de taquito. Careca, vean cómo maneja la pelota. Hace una finta. Ruggeri no llega. Sigue Careca. Y la saca muy bien el arquero del América. Iba para gol ese balón. Tiro de esquina. Va el Monterrey con todo. Centro al primer poste. Cabezazo de la defensa. Muy bien ahí. Juan Hernández cabeceando perfecto. Un balón que parecía se colaba al primer poste. Presiona el Monterrey. Va con todo otra vez en el tiro de esquina. Centro corto. Sale el América. Pelota atrás. Centro cambiado. Muy fuerte le pegó el jugador del Monterrey. La pelota se fue. Y el esfuerzo fue bueno, pero no llegó. 25 minutos de juego. 0 a 0. Monterrey-América en el tecnológico, Alfredo. Bueno, pues le quedan 20 minutos al cuadro de los rayados como local para tratar de llevarse alguna ventaja hacia la cancha del Estadio Azteca. Una buena combinación, sobre todo la forma en que devuelve Luis Hernández. Pues es muy oportuna. Careca manda su apatazo. Y otra vez la figura de Adrián Chávez, que como ya decíamos en el primer tiempo, y como se le vieron sus actuaciones frente al equipo de Cruz Azul, está en uno de sus mejores momentos. Sí, muy bien. Ha sido lo mejor de la América hoy. Muy bien ha estado. Sánchez entre dos, entre tres. Falta. En América, a excepción de Zague, adelante no ha hecho gran cosa. Pero Monterrey tampoco ha logrado llegar con contundencia a la portería de Adrián Chávez, a excepción de algunas dos jugadas, o tres en este segundo tiempo. Bien manejadas atrás por la defensa o por el arquero. Zague. Metió el pie Zague. Perdió la pelota. No puede salir jugando el Monterrey. Recupera América. Desde atrás, Juan Hernández hace un cambio de juego largo hasta el otro lado. Allá aparece Sánchez. Marcado por Tavares. Tengo que aguantar Tavares porque está amonestado. El balón sale, es balón de la América. Ya prepara otro cambio del sur de López y va a entrar Joaquín Hernández. Joaquín Hernández. Buen jugador también, Joaquín, de la selección olímpica. Muy veloz. Zurdo. Donde no se ve por dónde puede hacer un cambio es el Monterrey. Tiene a sus hombres preparándose, pero no hace cambios Hugo Hernández. Largo despeje de José Juan Hernández. El balón va a rebotar. Sale Chávez. La tiene Chávez. La suelta. Error de Chávez. Perdió la pelota. Estaba ahí atento. Muy bien el jugador de la América, Juan Hernández. Y la sacó. Se confió el arquero de la América. Y Luis Hernández por poco le hace el gol. Va a salir Farfán. ¿Quién? Farfán. Farfán. Entra el jugador. Se deja caer el jugador de Monterrey, Careca. Voltea a ver al árbitro. El árbitro dice no hay nada. Vámonos. Aquí no está Arturo Bricio. que ha marcado seis penaltis en la liguilla. Joaquín Hernández está listo. Yo veo constantemente a Hugo Hernández. A ver si voltea a su banca. Aquí está la jugada. No, no fue penalti. A lo mucho quizá hubiera sido tiro indirecto porque obstaculiza. Pero inclusive fuera del área. El árbitro venía atrás de la jugada. Palón adelantado. Ruiz Díaz. Una pelota que tocó Sánchez. Partido muy difícil. Muy cerrado. Da la impresión de ser un partido de un gol. Y esto no define nada para el segundo partido. Una falta que marca Miguel Ángel Salas a medio campo. Aprovecha Monterrey para mover la pelota. El árbitro dice un momento. Va a venir el cambio. Es un hábito a veces lento para reaccionar este Miguel Ángel Salas. Sale Farfán número siete. Entra Joaquín Hernández. Con el número veinte. Y con esto Miguel Ángel López pues saca dos creativos. Ya hace un momento lo había hecho con Martelotto. Ahora lo hace con Farfán. Que por ahí pues no se muestra muy gustoso. Como sucede obviamente. Para salir y entra Joaquín Hernández. José Ramón al Monterrey le cuesta mucho trabajo. Perforar buenas defensas. Lo demostró hace ocho días aquí con Tecos. Otra vez América se plantó bien atrás. Y no puede entrar Monterrey. Sí, le cuesta trabajo. Farfán se fue. Se fue a los vestidores. El sur le ha planteado un partido muy defensivo. Muy atrás en América. Y ahora con mucho más precauciones. Toca el Monterrey. No hace nada Monterrey en esa jugada. Noriega nunca llegó a ese balón. Desperdicia muchas jugadas por momentos el Monterrey de ataque. Y el América busca la punta izquierda con Zague. Por ahí es donde quiere hacer daño América. Careca. Hace una buena jugada Careca. Hace una buena pinta. Dejó atrás a Ruggeri. Sigue Careca. Toca para Luis. Luis Hernández intenta aguantar la jugada. Careca cayó al suelo. Luis se ahoga ya en la jugada. Van dos a marcarlo. Y finalmente Joaquín Hernández le cometió falta. El árbitro no señala. Noriega tiene el balón. Ahora sí hay faltas en Noriega. Este número 19, Rodrigo Lara. A base de esfuerzo Monterrey en las jugadas. Se observen aquí a Noriega. Como arranca con balón dominado. No lo dejan pasar. El árbitro aplica la ventaja. Luis Hernández iba solo ya. Pero no hubo nada. Vamos a ver qué pasa. Balón parado de este centro. Bombeado al otro lado. El cabezazo se perdió. No hubo precisión. Llegó Tabárez pero no hubo precisión. Y se mantiene el 0 a 0. Que desde luego beneficia a la América. 30 minutos de juego. Últimos 15 minutos de juego. Los últimos 15 minutos. 0 a 0. En esta noche muy agradable Monterrey para jugar al fútbol. La buscaba Noriega. Balón salió. Joaquín Hernández cerca. Es un jugador muy rápido. Lo mandan a pegarse a esa banda. Se escapa Luis Hernández. Por velocidad. Dejó atrás a su marcador. Tarda en centrar. Lo hace ahora. Pelota atrás. Se equivoca el equipo América. Pero tardó mucho otra vez Luis Hernández en centrar. Aracolea mucho en algunas jugadas. Y tarda en enviar el centro. El jugador del Monterrey. Debe hacerlo más rápido. Tato Noriega. Cuando ha logrado penetrar la barrera del América defensivamente Luis Hernández. Le ha faltado concretar su centro. Tiro de esquina. Otra vez Monterrey por la vía del tiro de esquina. Ha estado presionando. Ha estado dominando. Y lo sabe Hugo Hernández. Un equipo que se maneja bien atrás también Monterrey. Pero adelante le cuesta trabajo. Viene el tiro de esquina. El cabezazo que no llega. Rebota el balón. Verdirame. Tira Verdirame. Chávez a tiro de esquina. Bien el arquero del América. Quiso sorprender Verdirame. Vean la cara del zurdo López. Bien. Bien Chávez. A pesar de que tuvo un error hace un rato. Ha sido un buen arquero hoy. Adrián Chávez. Por algo está de titular en la portería americanista. Otra vez Verdirame. Mete el centro. Cabezazo. Chávez se lo encontró. Al primer poste el cabezazo. Y ahí estaba el arquero del América. Largo despeje. Toma lo adelantado a Sánchez. que para variar le reclama al árbitro. Richard Tavares. El jugador uruguayo. Ha ido poco al ataque hoy. Balón largo. Ahí la tiene Porfirio. Bernardo le ganó el balón. Juan Hernández. A nadie. Monterrey. Monterrey. Trata de voltearse el jugador. No lo consigue. Y va muy solo el jugador. Y le han entrado muy duro ahí al jugador del Monterrey. A Luis Hernández. De ese lado. Otra vez Lara. Que ya merecía la tarjeta. La segunda seguida que hace. Van a ver ustedes la jugada. Se olvidó totalmente la pelota. Fue al hombre. Listo Porfirio Jiménez para enviar la pelota al área. Todo América atrás. A excepción de Sánchez. Está adelante. Marcado por el jugador de Monterrey. Viene al centro. Chávez no sale. No hay remate. El tiro de atrás. Uf. Lo pegó muy mal. Y bien Chávez. Le pegó muy mal Noriega. Tranquilo el arquero Chávez. Aguanta. Ha capoteado bien el temporal el América. Fernández en un cabezazo. Ságue la buscaba. A nadie. Porque América está muy atrás. Ya no arriesga casi nada el América. Se parecía falta. Porfirio se quedó en el suelo. El árbitro no dice nada. Tarda en reaccionar Porfirio Jiménez. Y después hay falta sobre el jugador de la América. Es Paco Uribe. Bueno, pues definitivamente Hugo Hernández no va a hacer cambios, Alfredo. No, no se decide por nadie. Los mandó a calentar. Ahí están haciendo movimientos. Viene Luis Hernández hacia la banda a pedir un poco de agua, a tomar un respiro. Pero Hugo Hernández volteaba desde antes de que los hombres se levantaran a hacer sus movimientos. Susar Ramón volteó, los veía y decía, bueno, ¿a quién meto? Un tiro de Juan Hernández que se pierde totalmente. Totalmente se perdió la pelota. Vamos entrando ya en la etapa final del encuentro. Monterrey cero, América cero. Y vuelve el público a alentar. El grito de Monterrey. Monterrey al cuadro de Monterrey frente al América. Hay que recordar que Monterrey está en casa y necesita sacar ventaja. Una gran entrada hoy en el tecnológico estadio lleno. 35 minutos, cero a cero. Boletos caros hoy en Monterrey. Bien, la jugó el cuadro del Monterrey. Bernardo Fernández se cruza muy bien. Sin embargo va a llegar Noriega. La juega con Luis Hernández. Balón para Noriega. Cruzamiento de Ruggier y la pelota va hacia afuera. Y otra vez por la banda derecha. Ha utilizado mucho la banda derecha el Monterrey para tratar de colarse por ese lado. En ocasiones lo ha conseguido, pero ha faltado el centro exacto en la jugada de desborde de Noriega o de Luis Hernández. Ahora viene un centro bombeado, alto. Sin problema la tiene Adrián Chávez. Y Careca sin balones, pues se pierde en el partido. Le cuesta trabajo al brasileño entrar al partido sin esos balones importantes entrados. Juan Hernández, no lo dejaron pasar. Ganó la pelota a Monterrey. La pelota va hacia afuera. Es pelota de los rayados. La tiene Porfirio. Porfirio Jiménez. A Verdirame. Falta de Verdirame. Salas dice, marcado está y punto. Se acabó. Tranquilo el América. Toma con calma todo el América. No quiere problema. Está sacando un magnífico resultado América hoy en Monterrey. Un 0 a 0 muy importante para ellos. Ana Rodón mira, observa. Saca su despeje largo. Busca por allá a Zague. A ver si le cae una pelota perdida a Zague. El árbitro marca una falta que solamente vio el árbitro. Y va a regañar inmediatamente a Orozco. Casi lo atropella materialmente el árbitro a Orozco. Hugo Hernández ahí cerca de la jugada. Pero, y cerca de los hombres de cambio. Y otra vez el árbitro tomar mucho tiempo en esta jugada. Ha perdido mucho tiempo el árbitro en este tipo de jugadas. Cortita la pelota. Hugo Sánchez la tocó mal. Y permitió la salida del América del Monterrey. Pero, simplemente para que América despejara hacia afuera esa pelota. Memo Muñoz. Atrás, Teodoro Orozco. Y José Juan Hernández con la pelota. A la banda para Porfirio. Porfirio atrás para Memo Muñoz. La salida con Teodoro Orozco. Tabárez. Está totalmente replegado América. Con 5, con 6 defensores. Trata de pasar el Monterrey por el medio campo. Imposible ahí. Gana Muñoz. Hace una serie de fintas. Ya tiene 3 para marcar. Toca. Verdirame. Ahí hubo un jalón clarísimo. El árbitro aplica la ley de la ventaja. Y viene el disparo que detiene Chávez. Hubo un jalón, pero el árbitro aplicó la ley de la ventaja. El tiro llegó y Chávez detiene muy bien. Una gran posibilidad del equipo del Monterrey. Vean la jugada. Ahí había un jalón. Después tiró Verdirame con la zurda. Pero el jalón, para mi gusto, fue dentro del área. Se le escapa la pelota a Juan Hernández. Verdirame aprovecha. Trata de meter el centro. Rebota la pelota. Sigue Verdirame. Entre dos. Sigue. Balón. Hacia afuera. Se batió en serio Juan Hernández. Presionó otra vez Monterrey. Verdirame estuvo a punto de hacer el gol. Tiro de esquina. Por la vía del tiro de esquina, Monterrey intentando hacer algo. Ha tenido una gran cantidad de tiros de esquina, pero no ha conseguido nada. Y el público de Monterrey está expectante. Mueven la pelota al centro. Chávez fácil. Muy fácil. En un largo despeje para Sague, que sale a toda velocidad Sague. Noriega, que es muy rápido, lo marcó bien, lo aguantó. Sague tiene que retroceder y aguantar también la pelota. Simplemente para que la pierda ahí el América. La perdió Uribe. Había fuera de lugar. El metro no marca. Arranca Careca. Enfrenta Chávez. Tira Careca. Gol. Se simbra el tecnológico de Monterrey. Anota Careca. Hay reclamaciones de los jugadores del América al juez de línea. Me parece que estaba adelantado el jugador del Monterrey. El juez de línea no dijo nada. Se fue Careca. Y bate Adrián Chávez. Alas. El árbitro también va para aquel lado, Toño Moreno. Si mucho me apuras, José Ramón. Creo que no solamente Careca por el lado derecho, sino también por el lado izquierdo. Había un jugador en posición. El del lado izquierdo estaba en posición dudosa. De Careca no tengo duda. Estaba adelantado. El árbitro volteó a ver al juez de línea. Y el Monterrey anota. Bueno, en esta toma no se alcanza a ver. Aquí viene Careca. Dispara. Y hace el gol. La gente lo veía. Se empezó a mover materialmente el estadio. Aquí está. Está totalmente adelantado Careca. Y también Luis Hernández. Careca estaba adelantado. El árbitro da por bueno un gol. En fuera de lugar. Una vez más la jugada. Sí. A la hora del toque. A la hora del toque. Careca ya había salido. Ahí fuera de lugar. Fuera de lugar del equipo del Monterrey. El árbitro Miguel Ángel Salas. Ya no puede dar marcha atrás. Va hacia el centro del campo. Sigue las reclamaciones. Vean el toque. Careca ya había salido ya. Está ligeramente adelantado. Pero está adelantado. Y es fuera de lugar. Y lo da por bueno. 1-0 Monterrey. Alcuno Ruiz. Bueno, una ventaja muy raquítica para el equipo de la pandilla. Cuando ahora el estadio. Toda la gente empieza a gritar el nombre de Monterrey. Monterrey. Monterrey podríamos decir que es la euforia total. Un gol que se desprende de una posición de fuera de juego. Y también, no sé cuál sea su opinión de ustedes. Erróneo por parte del juez de línea. Por parte de Miguel Salas. Que anteriormente tuvo una jugada de apreciación. Ahí dejó correr las acciones. Monterrey está ganando 1-0. Y pues estamos casi al final del partido. Sí, un error grave del árbitro del partido. Una falta que ha marcado a favor del América. Oportunidad para el América ahora. Balón centrado. Sale Ruiz Díaz. La tiene el paraguayo. Ante la llegada de Ruggeri. Miguel Ángel Salas iba muy lejos de la jugada. Tocó. Parece que fue... No sé si fue José Juan Hernández el que tocó el balón. En un largo centro. Pase largo. Careca arrancó. Y cayó el gol. José Ramón se acercó hace un momento a mí. Miguel Ángel López. A preguntarnos qué pasaba en la repetición. A él le quedó la duda. Y así como decimos los nombres de cuando fallan jugadores. Hoy Carlos Castillo. El juez de línea. Tuvo mucho que ver en el partido. Sí. Que mató, mató a la mente esta jugada. 1-0. Y Careca que no perdona cuando tiene un balón de estos. Pues lo metió. Un presidente como se cimbró el tecnológico de Monterrey. Y ahora está 1-0. Arriba Monterrey. Una jugada discutidísima. Vamos. No discutida. Un fuera de lugar clarísimo. Algunos hábitos siguen equivocándose seriamente. A veces a favor del equipo. En otras en contra. Ahora ha sido muy seria la equivocación de Salas. Balón para Sague. Cruzamiento de la defensa. Arriba. Pelota hacia afuera de parte de José Juan Hernández. La pelota la tiene el América. Tiene prisa ahora el América. Minutos finales del encuentro. Está ganando Monterrey 1-0. Con el gol de Carlos Alberto Bianchesi Careca. Buen balón para Sague. Noriega. Sague llega a la punta. Barrida. Pelota hacia afuera. Tiro de esquina. Incansable este Sague. El mejor jugador del América. Junto con Adrián Chávez. Tiro de esquina. Se desprende Ruggeri. Se desprende también Rodón. Enrique Rodón. Van todos al área. Queda en punta únicamente. Verdirame. Marcado por Lara. Aquí viene el tiro de esquina. Sale Monterrey. Balón largo. Por la punta derecha. No había nadie. Hasta allá va la defensa. Arriesga un poco. Y la manda hacia afuera el América. Sabe América que si le hiciera un segundo gol. Pondría muy difícil el partido. Y Monterrey lo sabe. Que si marca un segundo gol. Diría que muy buena ventaja el Sague Azteca. Va a ser un partido. Es difícil el Sague Azteca. Partido de mucha presión para el árbitro del próximo sábado. Sí, José Romón. Porque con un gol de ventaja para Monterrey. Todavía no es algo considerable. Tomando en cuenta la calidad del equipo América. Un gol es una ventaja. Pero de ninguna manera es como para estar tranquilo. Cuando se va todavía al Azteca a enfrentarse al América. Qué error tan grave. Sobre todo de Carlos Castillo. El juez de línea que en ningún momento dudó. Y que cruzó feo al señor Miguel Ángel Salas. Pero vaya fuera de lugar tan claro que se comió la tripleta árbitral. Concretamente Castillo y Salas. Pelota atrás. Ruggeri la deja hinchada. Es momento final del encuentro. El árbitro empezará a aplicar ahora. Tiempo. Se están cumpliendo ya los 45 minutos. Joaquín Hernández tocó el balón. Uribe. Sague. Se deja caer. Y José Juan levanta justo en el minuto 45 en un balón largo. Busca Luis Hernández. Balón queda ahí. Tarda en centrar este chico. Es muy buen jugador pero tarda en soltar la pelota. Veanlo. Es una serie de pintas. Y la echas detrás cuando la pide Careca del otro lado. Noriega por velocidad. Noriega. Tiro de esquina del Monterrey. Ha batallado intensamente hoy Monterrey para doblegar al América en este partido. Y créanme que merecía el gol. No de esa forma. Pero Monterrey ha sido más hoy que el América en el partido por lo menos en cuanto ofensiva. América salió con mucho temor. Verdi Ram en el tiro de esquina. Todo el Monterrey al ataque. Viene el centro. Cabecea la defensa. El balón va hacia afuera. Todo el América atrás. A excepción de Sánchez. Nuevo centro. Tapado por la defensa. Cabezazo. Recupera Monterrey. Porfirio. Cuanta mucho Porfirio. Le toca el balón. Buen balón para Porfirio. Se dejó caer dentro del área Porfirio Jiménez. Público grita para buscar presionar al árbitro. Pero no había nada. Va con todo el Monterrey. En los minutos finales. Aplicando tiempo el árbitro. Largo saque de banda. Se fue la pelota. Y bueno, este chico Luis Hernández Toyo Moreno juega muy bien pero no suelta el balón. Sí, se engolosina como dicen por ahí. Y yo creo que Monterrey y José Ramón están viviendo ahora sus mejores momentos cuando ya le queda poco al partido. Como decía Carlos, la ventaja es poca para llegar al estadio Azteca. Y pues mucho se va a definir allá en los 90 minutos. No, allá se define todo. Termina el encuentro. 1-0. Monterrey con esa jugada. Que no haya marcado se fuera de lugar. No se le puede echar al árbitro porque él no es el que marca en ese momento. Se vio claramente que estaba bien adelantado el jugador. No lo marcó. Inclusive fuimos de buena manera. Le dijimos al abanderado. Y nos dijo. Bueno, lo que pasa es que en este momento no puedo... Si no lo marco, me puede costar mi carrera. O sea, yo no me entiendo qué fue lo que quieres decir con eso. Si no lo marco, me puede costar la carrera. ¿Eso dijo textual? Me dijo. Y Adrián, lo que fue el partido. ¿Qué tanto va a ser para la América el 1-0 en contra para el segundo juego? Es lamentable, te digo. Hubo podido sacar un mejor resultado si no es por este gol. Pero creo que no está todo determinado todavía. Faltan otros 90 minutos allá en el estadio Azteca. No nos queda otra que ir adelante porque el fútbol es así cuando te da, te da y cuando te quita, te quita. Muchas gracias. Nos quedó la duda. ¿Por qué fue Ruggeri al final allá detrás de tu portería? Lo que pasa es que una persona que estaba allá detrás, no sé quién era, estaba insultándonos a cada rito que iba la pelota por allá. Y, por ejemplo, agarraba la pelota. En lugar de dárnoslas rápido, agarraba y nos hacía obscenidades, nos decía groserías. Por eso fue por lo que él lo encaró, porque desde que nos metieron el gol se fue y se burló de nosotros atrás. Gracias, Aidan. Gracias a ti, hasta luego. Repito la figura del partido y adelante José Ramón Fernández. Bueno, pues muy fuerte, ya se queda parada, después de línea va al fondo. Careca se va, marca el gol. Había fuera de lugar, señoras y señores, a nombre de Alfredo Ruiz, de Toño Moreno, de Carlos Albert, de José Ramón Fernández, nos despedimos desde Monterrey. Los invitamos al siguiente encuentro de Canal 13 Televisión Azteca, próximo domingo, en León. A las once media de la mañana, León contra Atlante, Atlante en el partido de vuelta. León, Atlante, próximo domingo. Continúen con nosotros. Lo primero es que no hay una toma en la que se pueda apreciar el momento del toque y la posición de los jugadores que están hacia el frente. Se supone que está habilitando Juan Hernández a Careca, pero repito, en el momento del toque, cuando se debe marcar el fuera de lugar, no se aprecia la posición de los jugadores.